sales de la universidad con la ilusión de ganar experiencia y que te hagan un contrato y llegas a una oficina y ala a trabajar pues si vas a hacer lo mismo que a los demás que te paguen como a los demás no pero eso no se consigue si estás organizado si decides luchar gracias a los convenios de banca y ahorro las personas que nos incorporamos con contrato formativo en prácticas cobramos igual que el resto de incorporaciones batalla batalla vamos a ganar la guerra contra la precariedad